sería posible un Tito Alemandi o cualquier jugador de APT compitiendo tanto en APT que hasta donde yo sé te da esa libertad para que puedas jugar donde buenamente quieras y también compitiendo en los circuitos que pudiera por ejemplo en este caso el de la FIT y el de Qatar próxima temporada este año que empieza ya estás entrenando ¿con quién estás entrenando? ¿qué nos puedes contar de tu compañero del próximo año? solo digo un adelanto me han contado que le pega muy bien ya está, no digo más ¿por qué Tito Alemandi peleando por ese Master Final decide cambiar por completo su vida, su circuito y marcharse de World Padel Tour y emprender el nuevo camino en APT ¿qué motivos te llevaron a ello? Tito Alemandi se ha venido al canal y nos ha contado en exclusiva quién va a ser su compañero en APT Padel Tour además se ha mojado hablando de absolutamente todo respecto a las negociaciones de los jugadores World Padel Tour y el circuito qatarí y también ha llegado a decir si jugaría o no a la vez APT y este circuito de la FIT y de Qatar bueno todo esto y muchísimo más en un vídeo que además os trae un 10% de descuento en Padel Point Muy buenas analistas ¿qué tal? ¿cómo estáis? bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos aquí en el canal a Tito Alemandi un Tito Alemandi que viene de ser pareja número 10 en World Padel Tour que podría ser noticia porque este año podría pelear perfectamente para entrar al Master Final de World Padel Tour sin embargo lo es porque es la nueva cara visible de APT Padel Tour Tito Alemandi ¿qué tal? muy buenas hola ¿qué tal Nico? ¿cómo estás? encantado de estar con ustedes en Analistas y nada aquí estamos en pretemporada todavía sí hemos estado hablando un poquito antes de la llamada cansado ¿no? imagino que prepararte para un nuevo circuito unas nuevas ilusiones unos nuevos objetivos tiene que exigir muchísimo sí 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 son sobre todo lo que vos decís son nuevas ilusiones son nuevos rivales a la gran mayoría no los he enfrentado algunos chicos que ya antes jugaban en el circuito de World Padel Tour sí como Fede Kille Cristian Gutiérrez Resti y bueno varios más pero a la gran 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 mayoría no entonces muy expectante viendo cositas de ellos como juegan y con mucha ganas empezar a enfrentarlos más que nada para conocerlos bueno Tito pues si te parece vamos a dejar una pildorita que responderemos al final de la entrevista y es a ver si nos respondes que creo que sí y creo que lo tienes muy cerca a tu nuevo compañero para este año a ver si lo podemos hacer oficial pero antes de hablar de ese tema con el que traemos la entrevista quiero saber qué conocías de APT porque hasta donde yo sé me parece que incluso por puro ocio antes de saber siquiera que te ibas a unir a este nuevo proyecto ya lo solías ver cuéntame un poco qué sabes de APT sí bueno de APT sé prácticamente todo creo que a ver creo que la gran mayoría de los jugadores profesionales sabemos mucho de del APT y de World Padel Tour supongo que los chicos del APT sabrán mucho también de World Padel Tour tenemos la posibilidad de verlos da igual donde jueguen en qué país y todo eso lo podíamos ver durante el 2021 desde la primera ronda por streaming por lo cual en cuanto había torneo de APT y estaba en casa casi siempre casi siempre los ponía no te digo todos los partidos pero si si muchos sea jueves sea bien cuando tenía tiempo muerto en casa y bueno fui conociendo varios jugadores que no conocía porque yo no jugué al padel nunca en Argentina no me dedicaba al padel en Argentina empecé a jugar acá entonces la mayoría de los chicos del APT no coincidí ahora antes del World Padel Tour de Buenos Aires estuve entrenando en la academia en una academia de allá que llevan muchos chicos del APT y estuve con varios con Alex Chosa con Arce bueno con muchos jugadores perdón con Dalianco con muchos jugadores de ahí y bueno los voy conociendo bueno sé todo sabía el ranking más o menos vi el máster final sí como un aficionado más no por nada en particular como un aficionado más del padel porque claro alguno pensaría bueno es que Tito ya lo estaba viendo porque se veía venir o tenía pensado ya de hace bastante tiempo que se quería unir a APT la información que yo tengo es que no es de hace tanto tiempo cuando tú lo sabías cuéntanos Tito ¿por qué Tito Alemándi peleando por ese máster final decide cambiar por completo su vida su circuito y marcharse de World Padel Tour y emprender el nuevo camino en APT ¿qué motivos te llevaron a ello? Bueno a ver motivos fueron muchos motivos fueron muchos se fueron desencadenando diferentes cosas había empezado un mal año deportivo a nivel de resultados con cambio de parejas y no muy cómodo por los resultados y bueno cuando las cosas no van bien el principal enemigo es la cabeza de uno mismo entonces ya empecé a preguntarme si con Coqui incluso habíamos perdido si no me equivoco los primeros 4 o 5 torneos en primera ronda si ya estaba bien si valía para esto si ya con 41 podía aguantar el nivel o la exigencia de los chicos más jóvenes y todo eso el año terminó muy bien como decir tenemos pareja 10 haciendo semifinales bastante cuartos ganándole a a dos parejas top 4 entre otras y y bueno pero bueno en verdad también eran también otros otros proyectos otros cambios de proyectos como de residencia ya que me voy a vivir a Dubái la apertura de una de más de una academia de Tito Alemán en en Italia en Suecia entonces mientras iba viendo y desarrollando todo veía que se me estaba complicando poder rendir al máximo con la exigencia que te pide y te repito con la edad que tengo con la exigencia que te pide el gol para el tour el año terminó muy bien deportivamente me siento muy bien cero lesiones entreno tres turnos como todos los chicos de de compañeros y y bueno nuevos desafíos nuevas ilusiones la verdad que estaba un poco con la monotonía de del circuito que están demasiados años ¿no? y después también es cierto con con algunas con algunas ideas que 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 World Padre Tour tomó durante la pandemia que que obviamente nos preguntó pero tampoco nos 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 dejó opinar sino que nos nos condicionó yo no estuve de acuerdo con con varias de esas de esas cuestiones obviamente jugué porque es mi trabajo y bueno a raíz de ahí fui tomando decisión incluso eh algunos directivos amigos de del APT me habían llamado bastante antes y le había dicho que no que estaba viendo donde estaba jugando y todo eso pero bueno después de 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 muchos días pensando semanas y eso eh creo que puedo ser mucho más útil por experiencia por 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 todo ese tipo de cosas en en el APT para que siga creciendo tengo ganas de involucrarme mucho más no solo a nivel no organizativo porque yo soy solamente jugador del circuito APT pero si poder aportar mi granito de arena con mi experiencia son muchos años jugando muchos años eh viajando compitiendo y todo eso y creo que tengo mucho más cosas para dar ahí que en el World Padel Tour que vi todo lo que tenía que dar por tanto por saber el objetivo que llegas con con APT es el de pelear por todo el de el de ser más una figura porque la sensación que me da es de que vas con la intención de la pila puesta desde el día uno no sin duda yo figura no soy de nada yo lo que quiero es ganar cada partido cada torneo cada entrenamiento eh a mi a mi compi lo vuelvo loco porque quiero ganar hasta los tiebreak de de entrenamiento yo soy así siempre fui así no sé si me fue mal o bien pero yo estoy contento con esa personalidad que es lo que me empuja día a día entonces sea el circuito que fuese eh yo voy a a ganar porque es es lo que me gusta es lo que me hace sentir bien y es para lo que trabajo y entreno todos los días y entonces la pregunta clara eh el objetivo de Tito Alemán ¿de ser número uno de APT? es el mismo objetivo que tenía con el World Padel Tour sinceramente siempre si yo no no si yo no tuviese ese objetivo sería muy difícil que siga entrenando levantándome tan temprano con dolores con no sé qué con la edad que tengo que me cuesta recuperar eh sería muy muy difícil seguir haciéndolo simplemente por trabajo sino porque me encanta intentar ser número uno de lo que juegue me encanta intentar ser número uno entonces trabajo todos los días para intentar ser número uno pura competitividad Tito Alemandi analista nos va a contar ahora a ver qué nos cuenta de su futuro compañero pero justo antes de eso quiero tocar un tema complicado Tito mojate hasta donde quieras o hasta donde no quieras ahí esto ya es cosa tuya quiero saber y los analistas también quieren saber si Tito Alemandi un jugador de la parte alta bastante alta del ranking de World Padel Tour al marcharse ha recibido presiones amenazas desde World Padel Tour algún tipo de restricción de limitación condicionamiento de cualquier tipo desde el momento en el que lo anuncia hasta día de hoy no a ver lo que son presiones y amenazas la verdad que no no recibí no 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 para nada yo lo dije justamente ayer que tuve otra entrevista que estuve bastante tiempo callado yo estoy agradecido a World Padel Tour por todo lo que hizo por el pádel por todo lo que hizo por mí por todo lo que hizo por el deporte en España y ahora a nivel internacional me saco el sombrero mil gracias y lo que te digo no me quedó mucha más fuerza para dar para seguir jugando por ese circuito no tenía más fuerza ni más ganas ni más ilusión quedé vacío de dar todo lo que lo que tenía por lo cual yo me voy muy tranquilo y contento y satisfecho por todo lo que intenté devolverles a ellos y estoy muy agradecido hay cosas que seguramente ellos no han cumplido hay cosas que seguramente yo no no haya cumplido pero eso son cosas que tienen que que ponerse de acuerdo o no los abogados y y yo enfocado en en mi nuevo emprendimiento en mi nuevo camino en mi nuevo circuito en mi nuevo desafío y desde fuera ¿cómo se ve ahora toda esta situación ahora que estás en APT que no estás metido en World Padel Tour todo el jaleo que hay ahora con los comunicados de World Padel Tour por otra parte también esa asociación de Galán World Padel Tour avisando de que si juegan otro circuito puede haber denuncias de 300.000 500.000 euros ¿cómo ves eso desde fuera? hasta cierto punto no sé si una liberación no estar ahí metido no a ver una liberación no porque al final yo tengo el contrato que tienen los chicos firmados y de la asociación que me estás hablando tenemos el mismo contrato firmado por lo cual si yo puedo irme a jugar otro otro circuito ellos también pueden jugar otro circuito el contrato que tenemos es el mismo ahora yo dejé bien claro que yo me voy no lo voy a molestar más no voy a jugar más con ustedes y ya está hay que ver cómo se toma el yo me voy a jugar otro circuito pero también voy a jugar el tuyo no sé cómo lo toma la World Padel Tour estoy alejado justamente de eso si entreno con muchos de los chicos entreno con Miguel Aper entreno con Cilingo con Sepero con Chico Gil con muchísimos y bueno me voy enterando no voy opinando mucho pero me voy enterando las cositas igualmente la asociación el libre para que se asocie quien sea yo como jugador de APT me puedo puedo ser parte de la asociación de Ale Galán como dijiste pero en verdad de la asociación de jugadores sin ningún tipo de problema aunque juegue el circuito que yo desee jugar yo creo que esa asociación está bien hecha porque de igual que circuito juegues de igual si es APT si es WAPA de Turo o si es el que puede llegar a salir realmente de la FIP con la gente de Qatar de igual que juegues lo que sí está claro que el que juegues siempre el principal activo del circuito de cualquier circuito de pago profesional son los jugadores y creo que esa es a los que tienen que respetar escuchar y y mantenerlos contentos si lo lo que quiere lo que quiere el jugador es bastante normal en libertad son buenos premios es poder dedicarse a vivir de eso y no te hablo de los números 10 primeros 20 primeros sino una gran mayoría porque es un deporte muy en expansión entonces yo creo que la asociación está perfecta y creo que da igual el circuito de jueves que estaría bueno que todos sean parte de la misma asociación y ahora yo creo que a mucha gente le ha surgido la pregunta cuando has justo comentado lo del posible circuito nuevo de Qatar y de la FIP sería posible un Tito Alemandi o cualquier jugador de APT compitiendo tanto en APT que hasta donde yo sé te da esa libertad para que puedas jugar donde buenamente quieras y también compitiendo en los circuitos que pudiera por ejemplo en este caso el de la FIP y el de Qatar si sería posible no es totalmente posible ahora hay que ver cada caso determinado si a tal persona le interesa ir a jugar a nivel económico a nivel deportivo a nivel yo hoy entiendo por lo por lo que lo que sé que no sé si es mucho o poco pero que me he ido informando que los jugadores casi todos los jugadores del APT no tienen puntos FIP o World Padel Tour porque son los mismos entonces yo entiendo que quizá un jugador APT viviendo en Sudamérica tenga que jugar en Qatar o pagándose el billete y sin puntos tendría que empezar en alguna previa o preprevia como empezaría yo también en el circuito del APT a nivel económico si le es rentable o no otro jugador APT como soy yo yo tengo puntos de número no sé si 23 del FIP y de Qatar por lo cual entraría a cuadro final sin ningún problema entonces y más si yo estoy recibiendo de momento en Europa y se juega por acá ¿por qué no? Pues ¿por qué no? desde luego ver a ese Tito Alemandi por todos lados y disfrutándolo la gente del Padel por todos lados Tito una última pregunta y ya lo dejamos próxima temporada este año que empieza ya estás entrenando ¿con quién estás entrenando? ¿qué nos puedes contar de tu compañero del próximo año? solo digo un adelanto me han contado que le pega muy bien ya está no digo más cuando hago todo el trabajo yo para que le quede fácil sí le pega bien ahí no voy a jugar con un chico sevillano que lo entrené hace mucho lo conozco hace mucho tiempo se llama Javi Pérez es andaluz es un chico muy alto ¿cuánto me di Javi? 1,89 a ver enséñanos a Javi enséñanos a Javi que andan por ahí mide metro metro 89 metro 90 muy buena Javi encantados estamos acá en casa entrenando los tres turnos por eso estamos casi todos los días juntos es un jugador muy agresivo considero que esta temporada es lo que yo necesitaba después de un par de años con otro tipo de jugadores como puede haber sido Koki o Momo en el cual tenía que trabajar mucho más no solo yo no sino los dos teníamos que trabajar mucho más para poder hacer puntos buscábamos más el contraataque o el que el rival termine tirándola afuera por cansancio o cosas así si es verdad que que me degastaba mucho de partido de partido a partido por lo cual volvía a pensar en en lo que más más o y mejor me funcionó que era un un compañero de revés que sea bastante resolutivo que pegue fuerte que sea grandote que que abarque mucho y yo he jugado con muchos jugadores de este estilo como puede ser Paquito Poggi Lamperti Silingo Lebrón en su momento que jugó conmigo o sea que es más o menos eso que para mí mucho más fácil y no he tenido tan cansado entre los partidos ¿no? entonces volvía volvía a la esencia pues Tito muchísimas gracias sí sí decía no digo que por todas esas cosas elegí elegí jugar con Javi pues Tito de verdad muchísimas gracias por esa noticia por conocer aquí en Analistas Padel quien va a ser tu próximo compañero en esta temporada en APT por abrirte y por responder absolutamente a todos sin haberte puesto ningún límite vale muchísimas gracias por contar conmigo para esta entrevista muchísimas gracias analistas ya sabéis todo lo que os llame la atención lo debatimos abajo en comentarios compartid esta entrevista porque hay mucha información que seguro la gente quiere saber y activad las notificaciones porque hay muchísima información que vamos a ir trayendo aquí al canal de Analistas Padel nos vemos pronto en el próximo vídeo chao chao ¡Suscríbete!